Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Habla, Televisión Digital, ubicados en el Hospital Escuela Universitario. Converso con la doctora Yudisa Valeriano, ella es del Departamento del Banco de Sangre de este centro hospitalario. Pues a partir del miércoles 16 inicia una campaña de captar unidades de sangre. ¿Cuántas son las unidades de sangre que van a captar, doctora, a partir del miércoles, que ya esta sangre será para el tiempo de Navidad? Bueno, nosotros vamos a tener una captación en lo que es la Facultad de Medicina, así que invitamos a toda la población que está viendo HCH, a todos los estudiantes de la universidad y de la Facultad de Medicina, que se aboquen a donar sangre voluntariamente. Vamos a estar atendiendo el día miércoles de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Así que si quieren contribuir a esta noble causa, los invitamos. ¿Cuántas son las unidades que ustedes tienen planificado hacer la captación? Pues tenemos una meta de 100 unidades. Estas unidades van a venir a ayudar a todos los que son los pacientes del Hospital Escuela Universitario. Tenemos tanta necesidad de aquí, así que le invitamos a la población a que sean héroes, que contribuyan a esta causa, que la sangre nos conecta a todos, hoy por ti, mañana por mí. En este momento, ¿cuál es la disponibilidad que tiene el Banco de Sangre del Hospital? Pues ahorita contamos con un stock aproximadamente de 700 unidades de sangre. ¿Eso significa que está al tope? Ahorita tenemos las condiciones, bueno, ideales de lo que es el Banco de Sangre de las unidades, pero igual seguimos invitando porque la sangre tiene una fecha de vencimiento y necesitamos estar recuperando todas esas unidades que van saliendo para los diferentes pacientes. ¿Cuánto tiempo, cuál es la fecha de vencimiento de una unidad de sangre? Tiene una duración de 35 días. Ahora, ¿la captación será con estudiantes de la Facultad de Medicina aquí contigo a la emergencia del Hospital Escuela? Exacto, en la Facultad de Medicina los vamos a estar esperando, no solo a los estudiantes, a cualquier persona que quiera llegar a donar. Los requisitos es que porten su identidad, que no padezcan de enfermedades infectocontagiosas, que no sean personas que padezcan de depresión, que se vayan bien desayunados para que puedan contribuir. ¿Pero solo será el día miércoles 16? Solo el día miércoles vamos a estar atendiendo. Muchísimas gracias. Doctora Yudisa Valeriano, del Banco de Sangre del Hospital Escuela Universitario. Pese a todo esto, a diario se sigue captando sangre aquí en el Hospital Escuela Universitario para los donantes ya permanentes y también para aquellos que vienen a hacer una donación para una reposición de una unidad de sangre que fue utilizada por algún familiar, algún amigo o alguna otra persona que lo buscó para que le hiciera la reposición de una unidad o más de una unidad de sangre aquí en el Hospital Escuela Universitario. Junto a José José Guerra Nelson Sorto retornamos al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.